Único, choque, no guía, no es la 16, no es machaca Que suene, los minutos del sabor, que suene Porque el sol no siento, pero me compone sonido Sonido, 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 sonido Sonido, sonido, sonido Cerveza de Italia, mi hermano y subollamos Porque sigue recientemente suave, carnal En el cielo, en el cielo, en el cielo No me compone sonidos a recorrer Para mi compadre, mi hijo, ese niño es loco Sonido, sonido, sonido Sonido, sonido, sonido Sonido, sonido, sonido Sonido, sonido, sonido Sonido, 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 sonido La gente de Trapa, guerrero Saludamos, mi compañero, mi hermano Cisnero, y mi hermano Diedito Esta noche que les acompaña, un saludo A mi compadre, mi compañero, mi compañero, mi compañero Y a mi compadre, mi compañero, mi compañero Y a la gente de Zujuca, guerrero, por muchas gracias Y dice Amor de Paulina Guatepec, que quito todos los que vienen Con una flor, con capuño Pero también son La gente de aquí Se llama Cerro de San Camino Se llama mi compadre Escapicero Y a la leche esquina Y se lo quedan Y se lo quedan Y se lo quedan Y se lo quedan Si hemos hecho Un saludo Un rodín chiquito, buen día, y macho que es ruto. Llegaron visitados, los piensos, con tequila, su padre famoso, chingano, Luis Serrano, y cerrar pequeños escogados. 1, 2 y 3, el quinto de guerra, y en las tribunales de los cinco, un guino de izquierda, Luis Fernando Aguilar, mi compañero de aquí, en el Chimburgo, San Viejo Negro, y los chachos, los dos que paramos, y estos tres, puro muchachos. A todos los amigos presentes, los primeros jugados, niños malos, y los parados, y a mi compañero, el Chimburgo, el Spidey del Chimburgo, Panamá nos va a dar a 100% municipales. Unión. Unión. Unión de guerra. 518. Soñatán de Juárez. Abacipé. 100% municipales. El canal Cochiquitín. El más importante. Un saludo para dos de ardilla. El viento 26. Esta noche. Para mi mamá. Los famosos naves. Claros de Juárez. Claros de Juárez. Corona son. El rústico. Borracho. 100% municipales. Los famosos. Los altura. Los gottenon. Los auch preciso. Los gás. Los enano. Los Gentiles. Los止ánatán.